Oh, Jaime Los hijos a mis ojos, a los ojitos no mienten Póngelo en la cara que te lo hago pa' lambert Y así que no somos na', pero pretendo, tú me entiendes Perfect booty size, la puedes ver de ti al frente Mami, tú eres un blessing Mami, tú estás very fine Te quiero encima pa' romperte y darte todo este blessing De camino we get high Y lo hacemos en el sky Mami, tú eres un blessing Mami, tú estás very fine Te quiero encima pa' romperte y darte todo este blessing Y de camino we get high Lo hacemos en el sky Literalmente en el sky Land, drive by pa' tu ex Land, conejita de Space Jam Porque tú brinca y brinca hasta que las piernas te tiemblan Me gusta un artista que tenerla muy Ya pasamo' el tiempo de los free Que la lleve a la Prada pa' el carajo el que ese Y aquí era un back to the ball No soy cuna, pero tú supiste que yo le empuje este beat Me envía las nudes one time, pero grabo pantalla pa' darle repeat Me acuesto entre medio a tus piernas y a to' tus gatitos le mando un selfie Me gusta como te viene, nunca te detiene y botas agua como un delfín Blessing Mami, you look very fine Te quiero encima pa' romperte y darte todo este blessing Y de camino we get high Lo hacemos en el sky Es que mami, tú eres un blessing Mami, you look very fine Te quiero encima pa' romperte y darte todo este blessing Y de camino we get high Lo hacemos en el sky La muerte La muerte La muerte Fino como el vino, baby DJ Ninja en la magia Drip 369 El Lula Yo Fabio, what up Yo Fabio, 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 yo Gracias.